El santo del día, San Hilario. San Hilario nació en Poitiers de una ilustre familia. Fue educado en la idolatría. La luz de la razón le hizo comprender que siendo el hombre un ser moral y libre, fue creado para ejercitar la paciencia, la templanza y las demás virtudes que merecen una recompensa después de la muerte. Hilario se consagró ardientemente a reflexionar sobre la esencia de Dios y pronto descubrió cuán absurdo es el politeísmo, con lo que llegó al convencimiento de que hay un solo Dios eterno, inmutable, todopoderoso. Habiendo llegado así al conocimiento de la fe, recibió el bautismo a edad un tanto avanzada. Hilario se había casado antes de su conversión y tenía una hija llamada Apra. Su mujer vivía aún cuando fue elegido obispo de Poitiers hacia el año 350. El santo hizo cuanto estuvo en sus manos para evitar esa dignidad, pero su humildad no logró más que confirmar al pueblo la rectitud de su elección. Sus principales escritos se refieren al arrianismo. En sus frases se percibe un ardiente deseo del martirio, propio de un alma que no tiene nada que temer de la muerte. San Hilario amaba la verdad sobre todas las cosas y no escatimaba ningún esfuerzo ni rehuía a alguno por defenderla. Hilario murió en Poitiers en 368. El papa Pío IX proclamó a San Hilario doctor de la iglesia. San Hilario ruega por nosotros. Sea para mayor gloria de Dios. Tres como Clive de Dios por Cristo.